Un año después, un año después de la primera vez que tocamos como Jack 5, aquí en Pascuales, grabamos un tema, grabamos nuestro primer tema promocional en el 2005 y se llamó Tormentos, es de música nacional, pero Jack 5 la trajo por un esquema un poco más moderno y espero que sea de la grava de todos ustedes. Tormentos, este fue el puntapié inicial del grupo Jack 5, para todos ustedes con mucho cariño. ¡Maestro Marcelo, desde Holanda! ¡Bueno, así quiero abrazo a mi gente! ¡Bueno, así quiero ver! ¡Bueno, así quiero! ¡Bueno, así quiero! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!